Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y la próxima semana estaría iniciando nuevamente el programa de transporte escolar en todo el departamento de Arauca. La adición presupuestal pasó para sanción del gobernador. La Administración Departamental espera que la Asamblea Departamental envíe la ordenanza de la adición de recursos para el transporte escolar para realizar la respectiva sanción por el gobernador de Arauca. Una buena noticia para el departamento, para la educación del departamento, para toda la comunidad. En este momento se aprueba la adición para el transporte escolar. Los niños pueden a partir de la otra semana, podríamos decir, regresar a las instituciones. Pues esto ha sido muy fuerte para todo el departamento, para todos nosotros, para los padres de familia, para los estudiantes y también para los docentes. La Gobernación de Arauca sigue gestionando los recursos para que continúen con el servicio de transporte escolar los estudiantes. Decirles que el departamento, en cabeza del señor gobernador, ha hecho todo lo posible para que se siga prestando el transporte escolar a estos niños. Y decirles que también estos proyectos requieren de todas las normas requeridas legalmente. En este momento pasa a sanción del señor gobernador y esperamos que se dé prontamente el inicio a este transporte escolar. En los próximos días se iniciará nuevamente con el transporte escolar en todos los colegios del departamento de Arauca. Esperamos que en los próximos días se dé celeridad para que los niños en las instituciones tengan el transporte escolar. La adición de los recursos son aproximadamente 5 mil millones de pesos. Estamos hablando de aproximadamente 5 mil millones de pesos y estamos hablando de 29 días más o menos. Ojalá y nos alcance para las vacaciones de mitad de año. La Secretaría de Educación Departamental inició con el nuevo proyecto para la nueva licitación del transporte escolar. Estamos desde la Secretaría iniciando el proyecto muy responsablemente porque son los tiempos los que estamos jugando. Es el tiempo el que no nos, como que no se ajusta, el tiempo nos suele jugar una mala pasada, pero estamos desde la Secretaría iniciando este proyecto para que se empiece la nueva licitación. De otro lado, existen dificultades con el programa de alimentación escolar en el departamento. En los pasados días tuvimos una reunión con la interventoría y con el contratista. Se evidenció también esas dificultades y se les dejó muy claro qué se iba a hacer respecto a la no asistencia de esta alimentación en las diferentes instituciones. Ya lo hicimos por parte de la Secretaría de Educación y esperamos que en estos días se presente, se inicie nuevamente como debe ser la alimentación y que se le cumplan los niños y las niñas del departamento. Según la Secretaría de Educación Departamental, a más tardar la segunda semana de mayo inicia el transporte escolar. La Secretaría de Educación Departamental